El segmento de los compactos premium deportivos es bastante peleado porque es el de entrada a estas marcas cuando se quiere tener un carro de estas características. Hoy les tenemos el Audi TT, que complica directamente con el Mercedes SLK o con el BMW Z4. Vamos a conocer este carro, por qué es tan especial y las características que tiene de este digno representante de la marca de los anillos. Bienvenidos a Estudio 2. Esta es la tercera generación del Audi TT, un modelo que fue lanzado a finales del siglo pasado, pero que conserva unas características muy similares al primer modelo. Este modelo, como les decía, es el TT. Tiene un motor que vamos a mirar a continuación con 230 caballos de fuerza. Aquí podemos ver la planta motriz del carro, es el motor TFSI, es un motor turboalimentado de cuatro cilindros. Tiene, como les digo, dos litros, 230 caballos de fuerza. Están acoplados a una caja automática Stronic, que puede manejarse manualmente también. La caja tiene seis velocidades. Este carro tiene unas prestaciones que los llevan de cero a cien kilómetros por hora en 5.9 segundos y puede alcanzar 250 kilómetros por hora con la velocidad limitada electrónicamente. Viendo lo rápido, tal vez la gente se confunda y crea que este carro es un Porsche por la forma que tiene del coupé de la marca de Stuttgart, pero lo que tenemos es un modelo muy parecido. Ellos, en cierto sentido, son primos. Recuerden que pertenecen al mismo grupo y la gente podría creer que el motor está atrás. No, está adelante. Atrás lo que tiene es una maleta con cerca de 230 litros de capacidad. Tiene la rueda de repuesto, que es una rueda con la que no se puede marchar a mucha velocidad. Tiene todo el kit de reparación y lo que tienen los asientos traseros es que pueden recostarse hacia adelante. Se puede mover en proporción 60-40 para aumentar el volumen de carga. Esta bandeja también se puede retirar y lo que tenemos entonces es una superficie muy buena para tener una carga. Entonces, se recomienda no tener personas atrás cuando se abre y se cierra la maleta para evitar golpearlas. Miren cómo abre todo el portón con el vidrio incluido. Quiero mostrarles un aditamento muy racing, muy deportivo de este carro y es la tapa de la gasolina. Parece la de un modelo deportivo de carreras. Simplemente se oprime y no tiene tapa, sino que la manguera entra directamente al tanque de llenado, oprimiendo una lengüeta y se llena de manera más rápida. Los rines son de 18 pulgadas en llantas 245-40, que también tienen una anchura bastante importante y contribuyen a la estabilidad del carro en marcha. El diseño minimalista de este Audi interiormente nos presenta no una pantalla por fuera del tablero, como solemos ver en los otros carros, sino que la pantalla está integrada al tablero de instrumentos y tiene diferentes visualizaciones. Si yo aprieto este botón, puedo ver los indicadores de velocidad y de revoluciones en un tono más grande, más amplio, o la puedo reducir y veo otras características del carro, la fecha, la hora, el consumo y también puedo encontrar todo el sistema de telefonía para conectar los teléfonos móviles, el radio. En la parte de la consola central encontramos todos los mandos de ventilación. La ventilación es automática. Estos botones son muy interesantes. De aquí se puede desconectar el control de estabilidad. Esto limita la estabilidad y solamente se recomienda para personas que realmente sepan manejar este carro porque queda sin ayudas electrónicas y es fácil que saque la cola en una aceleración o al tomar una curva. Se recomienda mantenerlo conectado. Y este botón, digamos que saca el alerón trasero que da un efecto suelo más pronunciado. Aquí encontramos el mando que arranca y para el motor. Es un sistema de botón, no necesita la llave. La llave tiene que estar cerca y simplemente se oprime el botón y eso enciende el vehículo. Tenemos la caja de cambios que es una caja Stronic de seis velocidades que se puede manejar en modo manual. Hay un detalle muy especial que es como un toque de coquetería de este carro y es cuando uno lo apaga y abre la puerta, suena un latido de corazón. Es como un toque que da un poco de adrenalina sobre lo que es capaz de producir este vehículo que teníamos hoy invitado aquí a Estudio 2. Muy pronto nos vemos con otra de estas naves para que ustedes se deleiten a través de la pantalla de Telemedicine aquí en nuestro Estudio 2. Nos vemos muy pronto.